Hola, muy buenos días a todos. Hoy es jueves día 22 de diciembre. Estamos en la semana cuarta del tiempo del Adviento, en las llamadas Ferias Mayores. Hoy la antífona del Magnificat de esta tarde dice, O rex gentium, o sea, o rey de las naciones y deseado de los pueblos, piedra angular de la iglesia, que haces de dos pueblos uno solo, ven y salva al hombre que formaste del hombre del barro de la tierra. Cristo Jesús no sólo es rey de los judíos, como pusieron en la inscripción de la cruz, sino de todos los pueblos. Su reinado, que es cósmico y humano a la vez, quiere traer paz y reconciliación. Cuánto necesitamos que el príncipe de la paz nos traiga la paz a este mundo, la paz a Ucrania, la paz con Rusia. Él es la piedra angular de la iglesia, Cristo el Señor, una piedra angular que hace de dos pueblos, Israel y los paganos, uno solo. El mismo Dios que hizo al hombre del barro de la tierra, es el que ahora le salva por medio de su Hijo, que también ha querido compartir con nosotros la condición y la fragilidad humana, pero que viene a darnos la comunión de vida con Dios. Texto del Evangelio de hoy, que es continuación del de ayer, Lucas 1, 46 al 56. Habíamos dejado a María ayer en casa de Isabel y después de escuchar las alabanzas de su prima, prorrumpe en un cántico de admiración, de alegría y gratitud a Dios, el Magnificat, que la iglesia ha seguido cantando generación tras generación hasta nuestros días. María canta agradecida lo que Dios ha hecho en ella y sobre todo lo que ha hecho y sigue haciendo por Israel, con el que ella se solidariza plenamente. Le alaba porque dispersa a los soberbios, derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Esta oración que el evangelista Lucas pone tan acertadamente en labios de María y que probablemente provenía de la reflexión teológica y orante de la primera comunidad, es un magnífico resumen de la actitud religiosa de Israel en la espera mesiánica, como hemos ido viendo a lo largo de todo el Adviento y es también la mejor expresión de la fe cristiana ante la historia de salvación que ha llegado a su plenitud con la llegada del Mesías, Salvador y liberador de la humanidad. Jesús, con su clara opción preferencial por los pobres y humildes, por los oprimidos y marginados, es el mejor desarrollo práctico de lo que dice el Magnificat. Nada extraño que este cántico de María, valiente y lleno de actualidad, con el que manifiestan claramente su admiración, San Pablo VI en su famosa encíclica María Lis Cultus y Juan Pablo II en la suya llamada Redentoris Mater. Se haya convertido en la oración de la Iglesia en camino a lo largo de los siglos y que lo cantemos cada día en el rezo de las vísperas. No es una oración, yo diría, burguesa o aburguesada o una poesía rosa de la Virgen, ¿no? Es un cántico valiente, es un cántico subversivo, ¿no? Derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes. No dice poca cosa María. La oración de María, la primera creyente de los tiempos mesiánicos, se convierte así en oración de la comunidad de Jesús, admirada por la acción de Dios en el proceso de la historia. Así que María responde al saludo de Isabel con una oración que es un canto de acción de gracias, individual, inspirado en los himnos de alabanza y cantos de acción de gracias del Antiguo Testamento y, en concreto, del Libro de los Salmos. María alaba a Dios por las obras grandes de las que ella personalmente ha sido objeto por la gracia y la misericordia de Dios y se fija en los beneficios que Dios ha otorgado a su pueblo a lo largo de la historia. Reconoce así María una constante en la acción de Dios, cuya salvación trastoca el orden habitual de los valores del mundo, pues derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. El don de Dios que María ha recibido no se queda en ella sola, sino que se orienta a la salvación de todo el pueblo y al cumplimiento de las antiguas promesas hechas a Abraham. Saber alabar a Dios con alegría agradecida es una de las principales actitudes. El cántico en el Antiguo Testamento de Ana, la madre de Samuel, y María, Ana y María, nos enseñan a hacerlo desde las circunstancias concretas de sus vidas. La comunidad cristiana está reaprendiendo ahora a ser una comunidad orante y en concreto a orar alabando a Dios. No sólo pidiendo muchos salmos de alabanza y sobre todo la plegaria eucarística, la oración central de la misa, junto con los himnos como el gloria, el santus, son expresión de nuestra alabanza ante Dios, imitando así la actitud de María. María alabó a Dios ante la primera Navidad. Su canto es el mejor resumen de la fe de Abraham y de todos los justos del Antiguo Testamento. El Evangelio condensado de la Nueva Israel, la Iglesia de Jesús, y el canto de alegría de los humildes de todos los tiempos, de todos los que necesitan la liberación de sus varias opresiones. La maestra de la espera del Adviento, la Virgen María, la maestra de la espera del Adviento y de la alegría de la Navidad, es también la maestra de nuestra oración agradecida a Dios desde la humildad y la confianza, para que vivamos la Navidad con la convicción de que Dios está presente y actúa en nuestra historia, por desapacible que nos parezca. Algunos esperan la suerte de la lotería, hoy 22 de diciembre, la lotería en España, como remedio de sus males. A veces ni siquiera se acuerdan de la providencia de Dios y del amor de Dios que les sostiene la vida. A los cristianos nos toca cada año la lotería. El Dios con nosotros nos ha tocado el gordo en el nacimiento del Señor. Si lo sabemos apreciar, crecerá la paz interior y la actitud de esperanza en nosotros, y brotarán oraciones parecidas al magníficas de María desde nuestras vidas. Ella será la solista y nosotros el coro de la alabanza agradecida a Dios. Si tuviéramos que buscar el personaje histórico más querido a lo largo de la historia, es difícil encontrar a uno que le haga sombra al de la Virgen María. La fama por la que hombres y mujeres de todas las generaciones han peleado y se han esforzado, ella la ha conseguido por el camino de la humildad y de ser la última. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, afirma en su cántico. Y ciertamente no hay pueblo en el mundo cristiano que no cuente con su particular advocación mariana, muchísimas con siglos de antigüedad. Y hasta muchos no creyentes o creyentes de otras religiones le tienen un cariño especial. Con ella aprendemos que es la sencillez la que nos hace grandes. No dejemos hoy de recitar con calma, con paz y hacer oración también con el cántico de María, con el Magnificat. En este día de hoy la Iglesia celebra, entre otros santos, la memoria de Santa Francisca Javiera Cabrini, la Madre Cabrini, que nació en Lodi, en Italia, en 1850 y murió en Chicago, en Estados Unidos, en 1917. Santa Católica, fundadora de la Congregación de las Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y patrona de los emigrantes. Crecida en el seno de una fervorosa familia cristiana, se hizo maestra y ejerció su profesión desde 1872 hasta 1874, año en que entró a formar parte de la naciente comunidad Hermanas de la Providencia, que se ocupaban del cuidado de niñas huérfanas. Pero instancias del obispo buen conocedor de su espíritu misionero, se decidió en 1880 a fundar la congregación de las Misioneras del Sagrado Corazón, que ella forjó con el parámetro de su fuerte personalidad espiritual. Comenzó la vida de la nueva comunidad en un convento abandonado para ser reconocida oficialmente ocho años más tarde. Por encargo directo del Papa León XIII, en 1899, Francisca se trasladó a Estados Unidos para atender de manera especial a los emigrantes italianos. Mal acogida al principio, tuvo que resignarse a enseñar el catecismo en un sótano, pero pronto se estableció en su primera escuela, a la que siguieron otros muchos centros de asistencia en América del Norte, América Latina y Europa. Después de haber experimentado al máximo aquella débil salud, siempre amenazada por frecuentes enfermedades, murió de repente en Chicago, dejando tras de sí 67 fundaciones, escuelas, orfanatos, laboratorios, hospitales y clínicas, y alrededor de 1.300 misioneras continuadoras de su labor. Por su profunda espiritualidad, centrada en la devoción al corazón de Jesús y expresada en la inagotable entrega al servicio de los más necesitados, era tenida ya en vida como una santa. De hecho, 10 años después de su muerte, se inició el proceso diocesano. Fue beatificada el 13 de noviembre de 1838 y canonizada el 7 de julio de 1946. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de Santa Francisca Cabrini, la Madre Cabrini. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Maranata, ven Señor Jesús. Os quiero. Gracias. 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 Gracias.